2. Verdes dudas. El hombrecito verde de la casa verde del país verde tenía un miedo verde. Un buen día se encontró con que su verde pájaro cantaba canciones amarillas y violetas, volaba con vuelos azules y ya nada estaba igual. Todo era un verde dolor de cabeza. Por eso el hombrecito verde empezó a pensar qué cosas habría un poco más allá de su país verde, detrás de la mata verde. ¿Qué cosas de allá hacían que todo cambiara tanto del lado de acá? Estaba desconcertado y tenía verdes dudas sobre todas las cosas. El mundo siempre fue verde, rezongaba, tomando un verde mate. Siempre fue verde y así está bien. Y reprimía los suspiros porque vaya a saberse de qué color le saldrían. El pájaro, entre tanto, le cantaba en solfa un tango que decía, tarde gris, tan gris como mi pena. El hombrecito verde le tiró unos cuantos manotazos para que se callara el pico, porque iban a decir los vecinos verdes. Pero el pájaro alborotado cantó más fuerte. Rojo mi corazón, sol, celeste mi cielo, amarillo mi amor, azul mi vuelo. Entonces el hombrecito verde se metió en la cama verde y se tapó la cabeza con la verde almohada. Cerró con fuerza los ojos y no pudo evitar ver en el fondo de lo negro un montón de dibujos dorados.